Y ya ves que nuestro pasado no hace bien Y después perseguimos el presente otra vez Y es extraño, porque tanto bien nos hizo daño Y soltarnos, es mejor que volver a intentarlo Es tiempo de dejarnos ir, es tiempo de fluir Tiempo de dejarnos ir y dejar de discutir Es tiempo de dejarnos ir, es tiempo de fluir Tiempo de dejarnos, de dejarnos ir Sabes bien, que es momento de soltar el ego de una vez El tiempo corre igual, de rápido aunque no estés Y es extraño, porque tanto bien nos hizo daño Y soltarnos, es mejor que volver al pasado Es tiempo de dejarnos ir, es tiempo de fluir Tiempo de dejarnos ir y dejar de discutir Tiempo de dejarnos ir, es tiempo de dejarnos ir Tiempo de dejarnos ir, es tiempo de fluir Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo de dejarnos ir, es tiempo de dejar de discutir Tiempo de dejarnos ir, es tiempo de fluir Tiempo de déficarnos ir, es tiempo de dejar de discutir Y dejar de discutir el tiempo, tiempo Tiempo de dejar nací ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!